El 4 de diciembre me cumple ¿En serio cumplí? ¿Vos cuándo cumplís? ¿Vos también? ¿Cumplís el 4 de diciembre? Amigo, ¿Cumplís el 4 de diciembre? Amigo, yo nací el 4 de diciembre Ah, pero no cumplís ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Nací el 4 de diciembre Amigo, ¿Cumplís el 4 de diciembre? Sí, amigo Amigo, vos el izquierdo y vos el derecho Corte lengua en los huevos Corte que me chupa un huevo, amigo O sea, cero importancia Guacho, vien ahí